¡Uy! ¡Qué buena pelota de traído arriba para Anthony Lozano! ¡Cuánto efecto venía con un veneno bárbaro! Lozano con Callens, se apuró Lozano. Callens se lo comió. Bon Gondá, viene Bon Gondá, la pone abajo de la suela. La marca encima de Callens, del peruano. Roger Martí. ¡Olé! Caño sobre escalante. Nada. Se va Callens. A la espalda de él. ¡Uy! Sigue Callens. Y así es gente, por fin el día de hoy debutó de manera oficial Alexander Callens en el Girona contra el Cádiz de la Liga Española. Por fin el día de hoy pudo hacer un partido a su Alexander Callens. Y bueno, el partido fue gracias a él, todo lo que hicieron después en el segundo tiempo, ya que entró de suplente. Así es, entró dentro de los, después de los 45 minutos, porque el partido iban perdiéndolo 2 a 0. El Cádiz iba ganando 2 a 0, un poco más, un gol más y ya terminaba en goleada. De este partido iban ganando los locales, el Cádiz estaba de local. Y necesitaban ya cerrar su portería y cerrar su defensa, ya que la defensa que tenía en estos últimos partidos, la verdad que no sirvió casi de nada, porque vinieron perdiendo casi la mayoría de partidos. Y pues ya necesitaban un defensa firme y que los ayude en el área defensiva, que ya no pase ningún delantero. Hasta el momento no encontraban esa defensa que necesitaban y entró Alexander Callens. El peruano pudo el día de hoy hacer un partido histórico en la Liga Española, ya que hizo unas increíbles entradas a los jugadores, a los delanteros del Cádiz que querían anotar otro gol. Así es, nadie podía pasar sobre su marca. Marcaba a todos los delanteros, a todos los extremos. Y pues Alexander Callens fue el mejor terminando el partido. Y eso que entró dentro después, de hecho de los 45 minutos, solamente estuvo 45 en la cancha. Y es que él es el que sustituyó al capitán, o sea el capitán del equipo del Girona. Ahí era el capitán, a veces era el defensa. Y pues Alexander Callens entró para sustituir al capitán del equipo del Girona, del equipo español. Así es, y pues hizo un increíble partidazo. Está más que claro, yo creo que ya es, yo creo que es más seguro que el próximo partido ya ingrese de titular. Porque después de que él entró, ya no ingresaron ningunos goles en el arco del Girona. Pudieron terminar 2 a 0, así es, no lograron ganar el partido, si bien es cierto. Pero no pudieron caer más goles en contra, ya que gracias a él y a sus increíbles jugadas, y también la de sus compañeros, pudieron mantener ya el arco como quedó en un 2 a 0. Ya no quedó en un 3, en un 4 a 0, en un 5 a 0 que podría haber quedado, porque desde los tempranos minutos ya empezaban perdiendo, porque necesitaban un defensa como él. Ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen que este jugador ya debe estar de forma titular en el equipo? ¿O creen que aún no lo están poniendo porque lo están preparando mejor? ¿O creen que ya está su nivel adecuado para estar en la Liga Española? Lo estaré leyendo todo, si hay que recuerden que la Liga Española es una liga de édito. En la actualidad es una de las mejores del mundo. Así que ya saben gente, además recuerden que el día de mañana va a jugar la final del Mundial de Clubes, Andrés Carrillo contra el Real Madrid, así es, la final donde podría quedar campeón del Mundial de Clubes. Así que también estaré siguiendo ese video cuando termine el partido. Esperemos que el peruano pueda hacer unas increíbles jugadas como lo hizo anteriormente. Cuando ganaron más defensas, yo ponería casi a los dos o tres minutos finales. Muy importante estaría ganando al Real Madrid, el campeón de la Champions League. La verdad que sería muy histórico y muy importante para el jugador, pero no tienen unas emociones, es mucho mejor que antes de ser a dos, tres, cinco minutos, el jugador tenga una incógnita toción. Y eso es lo que hizo el Alexander Callens. Y eso es que no tocó mucho el balón, pero en aquellos momentos que el balón entraba en el área y fue... ¡Suscríbete al canal!